¡Suscríbete! Por supuesto, por supuesto, claro que estaré allí, claro que sí, claro ¿Cómo te está yendo? Está bien, realmente, quiero decir, no es algo de lo que pueda hablar mucho al respecto, tú sabes Sí lo sé, pero solo me pregunto, ¿ella quiere vernos juntos o ya sabes? ¿Ella? No lo sé No sé, ella puede, por supuesto, creo que deberíamos enfocarnos en lo que tenemos ahora, está bien Voy a morir de emoción ahora Es el final del camino De ninguna manera, la parte divertida comienza ahora Buenos días ¿Ella no te dejó dormir? No, ha estado inquieta estos días Esto no puede seguir así, les diré que muevan la cuna a su habitación No lo hago Así ambos son miserables Señora Esma, no inquietemos a Ipek con algo así, por favor, sí Como si le importara su hija Señora Esma, creo que esto no solo se debe manejar con medicamentos, quizá ella debería ver a un psiquiatra, creo que debería insistir con eso Soportemos así un poco más Y si no hay resultados, traeré al doctor aquí De acuerdo No se lleve la cuna, por favor, puedo manejar la situación ¿Y Farouk? Tú puedes organizar tus horarios y descansar en la mañana, pero para Farouk es difícil Estos días debes lidiar consigo mismo La bebé se acostumbró a ti Está molesta cuando no está cerca Si percibe tu olor cuando duerme, ya no se despierta Está bien, puedo quedarme en la habitación de Ada No creo que sea necesario quedarme en otra habitación Y de esa manera Farouk podrá descansar Tu apoyo en estos días es algo muy importante, Sureya Te lo agradezco Buenos días Buen día He estado esperando para que digas algo Pero por lo que veo, aún no estás tranquilo No soy el único que necesita calmarse ¿Calmarme? Insistes en hacer las cosas equivocadas solo porque estás enfadado ¿No puedes ver que también tienes un poco de culpa en esto? ¿Y tú no tienes la culpa? No, mi actitud no ha cambiado Solo hago mi trabajo Haré mi reporte como cada día y me iré Siento que ya no te conozco en absoluto Como sea, ahora no vendrás a mi oficina a menos que yo te llame ¿Sabes algo? No te dije que pusieras distancia entre nosotros De quien debías distanciarte era de ese chico, ¿bien? Papá, ¿alguna vez te he dicho qué hacer con tu vida o de las personas que debes alejarte? No estoy diciendo que dejes el amor a un lado Hay muchas otras personas que conocer en todo el país Él no es el único Déjalo ir, apenas lo conoces, hija Renuncia a él Eres tan perceptiva como yo ¿Por qué quieres estar con un hombre al que no puedo tolerar? Pero ni siquiera lo conoces No sabrás si se llevan bien si no lo tratas Creo que te agradaría si le dieras una oportunidad Él es un Borán Y no podemos fiarnos de los Borán ¿Por qué no puedes entender eso? Te digo que te alejes Ahora que no es nada serio Quiero decir ¿Realmente quieres hacerme enfadar? ¿Molestarme por una persona que conociste ayer? Dime, Burcu, ¿vale la pena? ¿Pero por qué estás tan enfadado? ¿Qué hay entre tú y los Borán? Es mejor que me lo digas Si no quieres que te guarde rencor No te entiendo Te recuerdo que tú me enseñaste a cuestionar Así es Al igual que te enseñé a ver un caso imposible de ganar Esto no llegará a nada Es todo lo que te tengo que decir Ahora puedes irte Sale a mi oficina, debo trabajar Ella es la hija de un hombre que está en alianza Con nuestros enemigos Un hombre que quiere destruirnos No tendré una relación con él También te equivocaste con Zureya Y no te das cuenta ¿Tiene que estar en cada una de nuestras conversaciones? Madre, tú preguntaste y solo te respondo El tiempo nos mostrará Quién está equivocado acerca de Zureya Por otro lado, no quiero a ese hombre cerca de mí No quiero verlo en esta casa No quiero que ponga un pie adentro Hijo Hijo, tú has visto todo lo que he pasado estos meses Eres quien mejor me entiende Tú eres quien más me conoce En quien más confío ¿Quieres que tu madre se enfrente a la derrota una vez más? ¿Es eso? Burcu y yo solo estamos conociéndonos No quiere decir que vayamos a enamorarnos ¿Cómo puede ser mi felicidad una derrota para ti, madre? Dime, ¿cómo esperas que entienda eso? Bueno, es una chica que aún no conoces bien No te preocupes, seguiré luchando sola Sabes que Adem ganaría este caso independientemente de ese hombre Pero parece que estás más enfadada con él que con mi padre, ¿verdad? Tu rostro cambia cada vez que escuchas su nombre Madre, ¿qué fue lo que Garip Selimer te hizo? Él vino para destruir todo Y aquello en lo que he creído en esta vida Y si no te sientes mal Después de verme así Entenderé que fallé Entenderé que te fallé como madre Y está muy claro Llegaré tarde al trabajo No podemos solucionar este dilema con una charla, es evidente Mira, madre Eres importante para nosotros, te lo aseguro Pero no esperes que sigamos haciendo lo que ordenas Eso es inaceptable No sé de qué otra forma decirlo Para que no te enfades una vez más conmigo Buen día Chico estúpido Esto es tu culpa Debiste poner un límite antes, Esma Cayó de nuevo Osman volvió a caer Tienes lo que querías ¿Por qué estás enfadada? ¿Y qué es lo que tengo? La atención de Osman Y tu papá está molesto Pero no ha hecho nada para enfadar a mi padre ¿Está bien? Así que esta repentina atracción No tiene nada que ver con que la señora Esma y tu padre sean enemigos Tú lo sabes mejor que nadie Dime si alguna vez lo cuestioné Cuando cambiaba de amante cada mes como si fuera ropa ¿Ah? Corría atrás de él solo para que me notara Y lo hago todavía Soy su hija, su hija Ahora debo conseguir cita para entrar a su oficina Te gustaría que corriera atrás de ti Pero creo que escogiste la forma equivocada para lograrlo Es decir, bueno Osman es un hombre mucho más profundo de lo que imaginabas Creo que lo estás tomando a la ligera Además No se sabe quién terminará más herido con esto Ten cuidado Antes de profundizar más Hola, es justo el momento perfecto ¿Quién? Sí Vaya, ¿qué tal? Es Esma ¿Qué? Hola, buen día Buen día, señora Esma Me gustaría conocerte y hablar contigo frente a frente Me gustaría también ¿Dónde debemos encontrarnos? Tengo algunos negocios que resolver en Estambul Nos veremos ahí Te enviaré un mensaje con la hora y el lugar Está bien, claro ¿Te parece esta noche a las ocho? Sí, claro Nos vemos entonces Bojar, dame un poco de espacio Estás muy cerca, me pones nerviosa Vas a conocer a tu futura suegra Las cosas se van a poner difíciles Y no me digas que no te lo advertí ¿Cómo hacerlo? Siempre me lo recuerdas Por esta vez déjame reunirme con la señora Esma Para entender quién es Y cómo es que logra enloquecer a mi padre Al menos está actuando mucho más madura que él Eso es seguro Y tal vez me cuente su historia Puedo ir yo misma No tienes que hacerlo Quiero decir si estás ocupado ¿Y qué plan tendría? No lo sé Quizá reunirte con alguien Beber una taza de té O tal vez un café ¿Tú también? Por supuesto Yo también me pregunto cómo vas He querido conversar contigo Y que me digas todo Pero lamentablemente no he tenido tiempo Pero espero que pronto me puedas informar Tú estás muy ocupada con la bebé ahora Ay, sí Ella es tan adorable Es hermosa Pero no cambies el tema Está bien Tengo curiosidad Estás pasando por algo importante Y no me lo has dicho Oye, ¿qué está sucediendo? ¿Qué ocultas? ¿Qué? Bueno, no podría Hablar de esto con alguien más ¿Qué? Tuve que contarle a mi madre sobre Burku Ajá Porque ella envió a Mustafa a seguirme Y él nos vio mientras charlábamos ¿Y? Luego vino Nurgul Y Ella dijo que los perdonara Y que les contara qué estaba sucediendo Tuve que decírselo Bueno Es muy temprano para hablar de esto Pero el amor es algo único Que no le importa la edad Callado o no es amor Y es tu corazón quien elige a quien amar Escuchas tu latido y late muy fuerte Así que no tienes más remedio Que seguir lo que sientes Tienes que saberlo bien Solo recuerda una cosa importante Tu corazón elegirá ¿Qué es lo que se siente? ¡Ah! No me siento así. Creo que tal vez estás teniendo dificultades para enfrentar las cosas. No has podido manejar lo que sientes porque estás lejos de ella. Me encargaré de que no haya otra novia de Estambul. Finalmente tengo un apellido después de 40 años. Por fin. Adem Borán. Borán Adem. El apellido de Febsi. Bueno, cuando yo era un niño, hace muchos años, cuando pensaba que mi padre era un héroe, creí que él algún día vendría a reconocerme y mi pesadilla al fin terminaría. Evidentemente eso nunca sucedió, nunca vino. ¿Tú terminaste con la pesadilla? No sé si esto ya terminó, pero por lo menos logré dividir la pesadilla que heredé de mi padre entre todos sus hijos. Ahora tengo que pensar cuál será el siguiente paso. Adem. Deberías dejar el pasado atrás, ¿no crees? Déjame disfrutar un poco de este momento. Déjame recuperar el aliento después de años de correr. Con el tiempo veremos qué hacer. ¿Qué te parece? Dilar a Borán. Bien, de acuerdo. Adem Borán. Dilo nuevamente. Adem Borán. Oh, eso suena muy bien. Permíteme darle la noticia a mi mamá. Enviando foto. Llamada de Adem. Madre, ¿viste mi mensaje? ¿Pero por qué lloras? Me envié para hacerte feliz. Son lágrimas de felicidad, hijo mío. Agradezco que esto terminara. Agradezco que por fin tienes lo que te pertenece, hijo mío. No, madre, aún no termino. Aún tengo más sorpresas para mis hermanos. ¿Qué? Dije sorpresas, pero no puedo hablar ahora. Mira, realmente es adorable. Solo tomé esta fotografía. Ay, ella es una bebé tan hermosa. Oh, es muy bella. Es mi hermosa flor. Tienes que verla. Estaba comiendo y luego eructaba. ¿Cómo? Ay, Esma, ella sostuvo mi dedo con tanta fuerza, de manera poderosa y firme. Lo hiciste cierto, ¿verdad, mi amor? Oh, mi pequeño ángel. Oh, amor mío. Oh, mi pequeña bebé. ¿Sabes? Le mostré a mi hija la fotografía y ella la miró sin importancia, como si no fuera su bebé, Esma. He tratado de entenderla, lo sabes, pero ya no puedo más con esto. Creo que estoy enloqueciendo. ¿Has pensado qué hacer? Claro que lo he pensado. Y ya tengo la solución. ¿Y cuál es? No te preocupes. ¿Qué? Solo déjame manejarlo. Primero, tienes que sacarla de la cama de una vez. Y cuando se mejore un poco, yo me encargo. No he dejado de intentarlo. Intento todo. Maldita sea esta enfermedad. Entiende, no puedo esperar. Dímelo. Ya, ya. Está bien, está bien. Cálmate, por favor. Dije que me encargaré. Tienes que confiar en mí, Kimet. Solo concéntrate en sacarla pronto de la cama. No te preocupes que yo resolveré el resto. Esas pastillas la están adormeciendo. Cierto. Debemos quitárselas lentamente. Sí, tienes razón. Deseo que lo logremos. Sé que así será. Solo espero que mi hija recupere su salud. Ah, Nurgul, estoy aquí. Gracias. Toma esto y hiervelo para la bebé. Esto será verdaderamente fácil. Espera y lo verás. Gracias. Adelante. Ay, finalmente. Tengo mucha hambre. Ya estoy aquí, pequeña. Ay, ay, ay. ¿Madre? Sí, mi amor. Rápido. Tengo mucha hambre. Aquí tienes. Despacio, con calma, mi vida. Les pedí pastelillos y los olvidaron. Eso no es saludable. No más pastelillos. ¿Por qué estás mirándome con lástima mientras como? ¿Y por qué te miraría así? Luces fantástica, mi pequeña hija. Vayamos de compras juntas, solo madre e hija. ¿Qué dices? Debes estar enloqueciendo. ¿En serio me propones ir de compras? ¿Recuerdas que me dijiste que necesitabas comprar más ropa? Todos los días te pones esas grandes batas de dormir. Madre, puedo perder peso cuando quiera. ¿Está bien? E iremos de compras entonces. Pero estando así no saldré. No entiendo cómo te ves a ti misma. No has ganado tanto peso. Pero si sigues comiendo así y durmiendo todo el día, no sé cómo vas a terminar. Debes tomarlo en cuenta, hija. Genial, ahora contarás todo lo que coma. Ipec, mira, no puedes seguir llorando frente al espejo. Todo el tiempo estás en esta habitación compadeciéndote. No sales de aquí en todo el día. Estoy ofreciéndote ir de compras hoy, escoger un par de hermosos vestidos y después ir al salón de belleza. Sería la mejor manera de poder relajarnos. No, quiero hacerlo. Ipec, Fikret se queda en la oficina hasta medianoche. Dijiste que no lo habías visto durante varios días. Por favor, no puedes abandonar todo el tiempo a tu esposo, hija. Piénsalo bien. Ay, madre. Tú no conoces a mi esposo. Nunca ha mirado a alguien que no sea yo. No pienses así. Él es feliz con su hija. Nunca antes ha tenido un romance y sé que tampoco lo tendrá ahora. Ya déjame en paz, por favor. Estoy muy ocupado. No pude desayunar. Lo siento mucho. Ay, no haga llorar a la comida. ¿Disculpa? ¿Su madre nunca se lo mencionó? ¿Mi madre? Tú dime. Eh, bueno. Bueno, no hagas llorar a la comida. Quiere decir no desperdiciarla. Mire, tenemos queso de Kars, aceitunas de Ibalik, miel del Mar Negro, mermelada. Es del huerto de mi madre. Esa bandeja es como un pequeño mapa. Estoy poniendo todo el país en una bandeja, pero no ha probado ni un poco. Qué vergüenza. ¿Y ese té también es como el Mar Negro? Actualmente estoy haciendo una infusión especial con el té, pero tomará tiempo contáne. Está bien, me has convencido. Comeré. Disfrútela. Ay, tía, tienes que ver a la bebé. Ella llora cuando tiene hambre y Faruk se despierta inmediatamente y la alimenta. Es como si se estuviera teletransportando. Está ahí en ese momento. Pero ¿sabes qué es realmente hermoso que toca mi corazón? Ella sostiene mi dedo mientras se alimenta. Pero déjame decirte algo. Nunca había visto tanta depresión en toda mi vida. ¿Cuánto tiempo continuará fingiendo esa mujer? No, no, no está fingiendo, tía. Este nivel de depresión es extraño, pero lo que está viviendo es real. Además, creo que debe ser difícil estar alejada de su hija. Será duro para ti separarte de ella. Terminaste siendo una masoquista en su casa, masoquista. Y eso provocó la envidia de alguien. ¿De quién hablas? Begum. Déjame decirte algo. Escúchame. En serio, le deseo una larga vida por el bien de ese niño. No estoy en contra de eso, pero ella regresó debido a su grave enfermedad. Consiguió lo que quería y espero que tenga una larga vida. No le deseo el mal. Pero si yo fuera tú, no permitiría que mi esposo pasara tiempo con ella. No se puede confiar en esa mujer. ¿Y cómo se lo digo? ¿No podrás ir con tu hijo? En la mansión. ¿Cómo lo llevo en la mansión? El niño no quiere verme. Siempre le está preguntando ¿cuándo vendrás? Seguro su madre le dice que lo haga. Por favor, no me digas eso, tía. ¿No ves que apenas estoy aprendiendo a lidiar con lo que está pasando? Está bien, está bien. Olvida lo que acabo de decir. Pero no le des toda tu atención a Ada y por eso ignores a tu esposo. Estás sonrojándote. ¿Qué sucede? Señora Azuleya. Soy yo. Es para usted. ¿Para mí? Firma aquí. Se lo agradezco. Buen día. Déjame ir. Para mi dulce esposa, quien por nada pierde su energía. Te diré un secreto. Tú siempre estás en mi mente. Eres adicta al chocolate y yo soy adicto a ti. Lo sabes, ¿cierto? Ya vaya. Ahora te estás derritiendo. Mejor comamos esto antes de que se derritan también. Señor Farouk, dijeron que era urgente. Muchas gracias. ¿Qué crees que sea eso, jefe? Espero que no sea una bomba. Ya lo veremos. Date prisa. Vaya. Puedo vernos al mirar esto. Agita las veces que quieras. Despistemos a la tormenta disfrutando de la nieve con una sonrisa. Siempre estoy sonriendo cuando estoy contigo. No hay tormenta que no tenga fin cuando estoy en tus brazos. ¿Qué dice? Ponlo en tu escritorio para recordártelo. Oh, amigo. ¿Qué estás haciendo? No estoy haciendo nada. Estoy documentando el momento en que recibiste el obsequio de Azuleya. ¿Cuándo nos presentarás a tu nuevo amor? ¿Nuevo amor? No sé a qué te refieras. ¿A qué te refieres? Le dices a la tía sobre tu nuevo amor y lo ocultas. ¿A la tía? ¿Qué le dije? ¿Le conté sobre quién? Anda, dilo. Vamos. No entraste en ese armario para nada, ¿verdad? Es evidente que ella sabe lo que está sucediendo. Pero no quieres contarme lo que le dices. ¿No es así? Claro que no, amigo. Ya te dije que ella solo trató de disculparse. Es la verdad. Solo eso quería. Mentiroso. ¿Por qué te ríes? Solo déjame decirte algo. Estoy muy preocupado por ti. ¿Ah, sí? Si tu bomba es peor que la bomba que Osman dejó caer, estoy seguro que la señora Esma es capaz de matarnos. Ah, boom. Sabes que es como un volcán, ¿cierto? Ella podría explotar sobre ti y esta vez no te voy a salvar. Ah, je. Estás tratando de hacerme hablar, ¿cierto? No diré nada. Puedes estar seguro. Faruk, a ti te gustan las tormentas de nieve, pero yo no quiero caer en una. Es muy peligroso. Ya dime. Sabes que nadie lo sabrá por mí. ¿Lo prometes? Lo prometo. ¿Estás seguro? Sí, seguro. Cameron Díaz y yo salimos, pero ambos queremos mantenerlo en secreto. Tú sabes cómo es esto de la presión. No lo digas, ¿está bien? Tú ganas. Podemos volver al trabajo, por favor. Esta es una empresa seria, por favor. Quiero conocer a Cameron Díaz pronto y su espétera. Estoy tratando de trabajar, por favor. Eres el jefe aquí y no tú eres como un niño. ¡Anda, ya, trabaja! ¿Osmán? Hola. Otra vez te encuentro en la puerta. Así es. ¿Por qué no llamaste antes? Tengo que ir a una reunión. Ya es un poco tarde. Debí salir antes para irme contigo, pero mi equipo viene también. También voy camino al trabajo. Quería preguntar si quieres cenar esta noche. El teléfono era una opción. Quise preguntar de frente. Eso me encantaría, pero no puedo. Tengo reservación con otro Borán. Tu madre me invitó a cenar. Quiere conocerme. realmente fue educada. ¿Estás bien? Su actitud fue más madura que la de mi padre. Al menos parece que ella se está esforzando. Creo. Señorita Bucú, nos vamos. Ya voy. No quisiera dejarte solo aquí, pero tengo que irme ahora mismo. No te preocupes, es trabajo, lo entiendo. Te veré después. Está bien. Deseame buena suerte. Te dije que no molestaras. ¿Quién? Que pase. Lo siento mucho. Vine sin una cita, quisiera hablarle unos minutos. Nuestro problema no puede resolverse en unos minutos y definitivamente no es un problema que se pueda hablar en mi oficina. Estoy consciente de eso, por eso lo invito a cenar esta noche. Cenar contigo demostraría que te estoy tomando en serio, ¿entiendes? Pero no es una situación que pueda tomar en serio. Tiene que conocerme antes de estar en mi contra, señor. Creo que los desacuerdos seguirán si no tenemos una conversación. Usted sabe eso mejor que yo. mi opinión no va a cambiar aunque te conozca porque esto no es algo personal. Tal vez puede ser un buen hombre, pero mi hija jamás va a pertenecer a tu familia. Eso debes entender. Ella no estará cerca de los voranos, man. Quizás pueda persuadirme esta noche. Tal vez pueda cambiar de opinión. creo que vale la pena intentarlo. ¿Qué tal si conversamos? Bien. Nos veremos. Nos vemos esta noche. El más serio. Tiene el mismo orgullo que Esma. En serio, no puedo creerlo. Ademborán, turismo. Gracias, muchas gracias. Gracias, se lo agradezco mucho. ¿Verdad? Muchas gracias. Adelante. Estoy feliz por usted, señor. Felicidades. Estás haciendo otro espectáculo. No necesito felicitaciones. Solo estrecha mi mano. ¿Podemos hablar en privado? Está bien, muy bien. veo que cambiaste el nombre de toda la compañía antes del de tu identificación. Ah, si te refieres a esto... esperé mucho tiempo. Esperé mucho tiempo en realidad. Sería inapropiado tener un nombre diferente al de mi identificación. Fue por eso. Bueno, en realidad sí tuve mucho reconocimiento antes, ¿sabes? Pero nada comparado con ser un morán, ¿me entiendes? No pienses que soy como mi hermano, ¿ah? Solo puedes jugar con él. ¿Está bien? Tranquilo. No te enfades. Solo estaba bromeando. Porque solo puedo bromear contigo. ¿De verdad estás molesto conmigo? ¿Con quién hablaré ahora? Vamos, hermano, no seas aburrido. Harás que Faruk te enfrente. ¿Estás consciente? Escucha, por favor, Fikret. Esto es algo que yo he esperado por mucho tiempo, ¿entiendes? Esto es por mí. Y claro que no es para que Faruk se enfade o hacer enfadar a alguien más. ¿Qué puedo decir? Tú estás orgulloso de tu familia. Y sé que a pesar de mis palabras, tú seguirás idealizándolos como antes. Adem, ¿sabes lo que pasa cuando actúas así? Parece que estás huyendo. Y eso te debilita. El proceso de la herencia se acerca y no será tan fácil como fue obtener el apellido. Nuestros abogados trabajan en eso. Tómalo en cuenta, se te va a complicar. Parece una amenaza, Fikret. Adem, no es amenaza. Es una proposición. Y sé que no podrás rechazar mi propuesta, te lo aseguro. Mensaje de Adem. ¿Leíste el último correo que te envíe ayer? ¿Qué pasó? Solo Adem haciendo un espectáculo. ¿Qué hizo ahora? Mira. Adem Borán, turismo. No pierde el tiempo ese maldito infeliz. Llama al abogado, a ver qué haremos. Lo llamaré, pero no creo que podemos hacer nada porque no está usando el nombre de la compañía, está usando su nombre. Es válido. Él está buscando problemas, es seguro, Akif. No quiero agravar la situación, pero es mejor que hables con tu madre sobre esto. No queremos que la sorprendan con esta cuestión. Y las cosas se empeoren, solo es mi opinión. Lo haré, hablaré con ella, pero no ahora. Sí, lo tiré mañana. Ese hombre es un demente. No sabemos qué podría hacer. Ni siquiera tenemos idea de cuál será su próxima jugada, amigo. Yo sí. Yo sí deseo que venga para darle la golpiza que se merece. Ese hombre es muy molesto. Necesitas paciencia para soportarlo. Deseo que caigas muerto, maldito. Aleja esto de mí. Tienes que estar alerta todo el tiempo, Mustafa. Debes vigilar cada movimiento de mis hijos. Akif no está cooperando conmigo. Señor, hago lo mejor que puedo, pero ellos no hablan cuando estoy cerca. Mantén tus oídos abiertos, sus charlas, llamadas, lo que sea. Quiero que me informes todo lo que esté ocurriendo. Sé que solo intentan protegerme, pero yo necesito saberlo todo. Debes estar atento, Mustafa. Así lo haré, señora. Parece que me estás ignorando otra vez, Nurgul. Deberías felicitarme. Resulta que ahora tengo un hijastro. Tal vez deberíamos sacrificar un cordero. Desearía que no la lastimara más. ¿Qué podría lastimarme más que esto? Disculpa. ¡Gracias! 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 Mi pequeña niña, mi dulce amor, linda flor. Mira los juguetes que tenemos. Ella está mirándote. Creo que lo que miras son los juguetes. Son hermosos, ¿verdad, mi niña? Mi hermosa pequeña. Gulistan, no olvides mover la cuna antes de que anochezca. Señora, pero ya hablamos de esto. Sureya, por favor, no me hagas repetirlo. No cumpliré los caprichos de nadie. Mi prioridad es Sada. Deberían quedarse con ella si en serio les importa. ¿Qué culpa tiene la bebé? Puede quedarse con Gulistan si no estás de acuerdo. Esto tampoco está bien, señora. Hola, amor. Esto es un código rojo. ¿Qué quieres decir? Mis baterías están muy bajas. Necesito que me recargues, por favor. Tuve un día terrible. Y necesito recuperar mis sentidos a tu lado. Mira, solo contigo puedo hacerlo. Nassib te está esperando abajo. ¿Ahora mismo? Sí, no estoy bromeando. Es en serio. Me siento mal. Necesito verte pronto. Está bien. Hada recargó mis baterías. Y justo estoy saliendo para recargarte. Está bien. Nos vemos. Mi princesa, no tardaré. Estarás bien. Llamaré a Gulistan para que esté contigo. ¿Te gustaría otra ronda, amor? De ninguna manera. Comí demasiado. Termina esto por mí. Necesito tu ayuda. Mi hermoso esposo alimenta a su esposo. Qué lindo. Bueno, es mi deber, amor. No hablando de eso, yo... ¿Qué estás haciendo, Parú? Que estamos en la calle. Parece que te sobrecargaste. Te echaba de menos. Yo también. Pero no actúes así. Tienes que ir a tu reunión. Ya son las siete. Vas a llegar tarde, mi vida. No te quiero retrasar. Mire, lo haré. Pero creo que tú eres la única que tiene prisa. Estás tratando de huir para ver a Ada. Sí, mírala, Parú. Sólo mírala. Es tan hermosa, tan linda. Lo es en realidad. Mira eso, amor. Mira cómo sonríe. Qué hermosa. Es tan pequeña. Mi niña, mi pequeña. ¿Sabes que ella estuvo muy molesta toda la noche? Por eso quiero estar a su lado. Escucha, deberías dejar que las chicas se encarguen. Bueno, estaría bien que descanses un poco hasta que llegue a casa. Ella me hace sentir bien. Es parecido a la meditación. Cuando la cuido, no pienso en nada más. Aunque no sé dónde estás. Olvido que puedas estar con Begum. Que... Que puedes estar pasando tiempo con ella. Por cierto, hoy se quedará en el hospital. No lo sé. Mi vida, ya hablamos con Begum, ¿está bien? Pero si esto es un problema para ti, no la veo. No estoy preocupada. Bueno, al menos... No lo estaba. No quiero. No puedo. No lo sé, Faruk. Después de todo, yo sé que ella sigue enamorada de ti. Ah. Así que soy motivo de enfrentamiento. ¿Qué? ¿Crees que no puedo controlarme porque está enamorada? Pero nos casamos muy rápido. Te enamoraste de mí. Nos casamos de inmediato. Quiero decir, eres ardiente. Ya. Faruk. ¿Qué estás haciendo? ¿No ves dónde estás? Mira, no puede haber otra en mi corazón. Solo estás tú. No importa. Lo que pase, nunca dudes de mí. Está bien. Buenas noches. Bienvenida. Bienvenida. Mira nuestra nueva madre. Qué hermosa se ve. Vaya, qué hermosa está. ¿Ves? Qué hermosa. Así que están haciendo lo posible para animarme hoy. Cariño, ¿le llamas hermosa una belleza? ¿Qué más pueden decir? Chicas, ¿está durmiendo mi nieta? La acostamos para que se durmiera, señora Kimet. No hace nada más que dormir todo el día. Muy bien. Ven con cuidado aquí. Por el momento no. Trajimos gérmenes. Hija, por favor, entra. No estés en el frío. Ven. De acuerdo. Entonces, llévenlos arriba. No los guardes. Quisiera volver a verlos. ¿Está bien? Ajá. Ajá. Es una pena. Entra, entra. Ven, mírala, ven. El corderito de su abuela. Mi olla de miel. Mira la belleza de ella. Qué hermosa. Ella es como una escultura. Mira. Mira su cara. Ella se verá como tú en el futuro. Déjame decirte. Cariño, ¿quién es el corderito de la abuelita? ¿Quién es? Dime quién es. Dime quién es. Dímelo. Dímelo. Madre. ¿Qué? Está bien. No la toques. La vas a despertar. Ay, déjalo si se despierta. Bueno, cuando se despierta, llora. Después no puedes callarla. Déjala. Déjala. Ven, vámonos ya. Muchas gracias. Buenas noches. Gusto de verte. Cuídate. Buenas noches. Aquí. ¿Qué es esto? ¿Puedo preguntarle algo si no le molesta? Por supuesto. Había algo en mi escritorio. Sí, lo vi cuando volví. Un terrario. ¿Te gustó? Me encantó. De hecho, realmente me interesan. Qué maravilla. Finalmente logré hacer feliz a alguien. No, es decir, acéptalo como si fuera un regalo de agradecimiento. No es necesario que se moleste. Bueno, para mí no ha sido ninguna molestia en absoluto. Siento no haber podido llegar tan lejos. Solo llegué a la floristería de la esquina y lo traje para acá. Solo hago mi trabajo. Ah, dices que no me soportarías ni un minuto si no te pagara, ¿no? No, me malinterprete. No quise decir... No te preocupes. Puedes decirlo porque hay momentos en que no me soporto ni yo. Solo bromeo. Lamento que hayas tenido que quedarte este día hasta tarde. Puedes irte, en serio. No tienes que esperarme. Ah, no, en absoluto. Si está aquí, aprovecho para trabajar en mi envío de correos para mañana. Si necesita algo, solo llámeme. ¿Me estás diciendo que eres adicta al trabajo como yo? Ya veremos. Bueno, no hay nadie esperándome en casa y no tengo nada que hacer. Si puedo hacer las cosas ahora, puedo disfrutar mi pereza de fin de semana con satisfacción. Ah, sí, qué pereza. Muy bien, hagamos esto. Estoy planeando irme en media hora. ¿Por qué no me esperas? Te llevaré a ella. Es bastante tarde para ti. Y si me absorbe el trabajo otra vez, solo golpeame. ¿De acuerdo? No, literalmente. Golpéame con algo que esté suave, por favor. Puede estar tranquilo. Realmente no tengo prisa. No hay nadie, no hay llamadas telefónicas. ¿Puedo trabajar en calma y avanzar? Ah, ¿se le antoja quizá una taza de café de Indonesia? Buena idea. Allí debe ser a hora de mañana. Sí, puedes ir y venir rápidamente. Eso es bueno. Ya, si te buscas. Ya veis. Si te buscas, que me hagan más. Si te buscas, te buscas en la comida. Bienvenida, señora Esma. Por allá. Buenas noches. Gracias. No pensé que estaría tan nerviosa. ¿Cómo está? Buenas noches. Para mí una ensalada, César. No ponga demasiada mayonesa. ¿Qué le gustaría ordenar, señorita? Y no quiero beber nada. El agua es suficiente. Quiero salmón en rodajas finas y agua mineral con limón. De acuerdo. ¿Cómo lo conociste? ¿Me puedes decir? Mi prima y él chocaron y confundieron sus teléfonos. Yo fui a devolverle el suyo. ¿Le contó Osman de eso? Sé que se relaciona con su teléfono. Pero Osman no dijo nada más. No acostumbra hacer amistad con alguien que acaba de conocer hace dos minutos. Entonces, ¿qué pasó? Me sorprenderé si me dices que Osman te buscó. Entonces nos encontramos en borsa. Así que dices que fue una coincidencia. Creo que usted está tratando de implicar algo. Pero tengo dificultad para entenderle. Para ser honesta, no puedo entender tu motivo. Creo que el nuestro es bastante evidente. Conozco bien a mi hijo. Lo suficiente como para distinguir las diferencias contigo. Pero usted no me conoce aún. Puedo decir mucho de la forma en que te sientas, de la forma en que hablas. Mi hijo no es un hombre que se apresura a dar un paso. Señora, Osman ya no es un niño. Y sus implicaciones de que lo estoy engañando son desagradables. Claro. Estás diciendo que fue amor a primera vista y esperas que crea eso, ¿verdad? Especialmente en un periodo mientras tenemos una batalla legal con tu padre. ¿Padre? 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 ¿Qué pasa? Pensé que podíamos tener una conversación como adultos. ¿Qué pasa? Comienza a cortar esto. Pero es tan difícil. ¿Qué tal si los cortas y yo los pego? Las aves no vuelan a nuestra boca listas para asar. Emir, no cabalques gratis. ¿Por qué dejaste tu tarea hasta el último momento? Fueron los entrenamientos. Metí un gol en el partido. Efrek lo disparó. Luego tuve el balón. Zeng lo hubiera parado si yo fuera lento. Zeng estaba en el otro equipo, ¿no? Luego hice un movimiento como este. Te ves preciosa. Te lo agradezco. No sabía que ibas a salir hoy. Bueno, hice un programa para esta noche. Ya que estás aquí con Emir, sí está bien para ti. Pero si tienes que ir a cualquier parte, creo que Emir ahora puede manejarlo. Todavía tenemos mucha tarea. Disfruta tu noche. Está bien, muchas gracias. ¿Con quién vas a salir? Con algunos amigos. ¿Está bien? Él usó todos sus derechos de dulces hoy en la escuela, así que no dejes que te engañe. Solo puede comer un plátano, si lo desea. Hay algunos en la nevera. Me voy. Hasta luego. Sí, que te diviertas. Está bien, gracias. Juro que no he comido ningún dulce en la escuela. Solo comí comida normal. No comí dulces en absoluto. No comí ninguno. Comienza a cortar. ¿Cómo estás? Vaya. ¿Qué haces? Lo que siento. Solo me estás avergonzando. Porque alguien se avergonzaría al escuchar que es hermosa. No se preocupe, doctora. Esto nos llevará al siguiente nivel. Vámonos. Tú otra vez estás jugando conmigo. ¿Qué puedo hacer? Lo haré cada vez que pueda. ¿Hay alguna explicación para esta clase de impertinencia, Osman? Solo estoy copiando lo que haces. Creo que eso también merece una explicación. Esperaba que ustedes dos nos explicaran qué sucede. No tenemos ninguna idea sobre la emocionalidad entre las dos familias. ¿Cuál es este gran problema que nos impide conocernos? ¿Qué ocultan? ¿Qué ha sucedido? Que ustedes lo manejan como si fuese una disputa de sangre. ¿Está bien? La señora es la fuente principal. Vamos, explícalo de una vez. ¿De verdad quieres que lo diga una y otra vez? Creo que ya fue más que suficiente. Con este hombre que olvidó de dónde viene y quien ha traicionado la confianza que tuvo en el pasado. Eso es suficiente. Realmente es suficiente. Un hombre le da un paraguas a otro hombre bajo la lluvia. Luego dice, mira, no te estés mojando, ya te di el paraguas. Entonces, de nuevo dice, mira, te di un paraguas. Mientras caminan, ve un charco de agua cerca de la carretera y se arrojó dentro de él. Luego dice al otro, mira, ahora estoy todo mojado. Está bien, así es. Papá. Es fácil hablar cuando no te preocupas por eso. ¿Qué es lo que realmente quieres de mí? ¿Cómo te atreves a burlarte de mí? Esto es algo típico en ti. Sí, está bien. Muy bien. Tu padre me ayudó en ese entonces. ¡Ya basta! ¿Qué debería hacer? ¿Darle mi brazo o algo? ¿Quedarme con él para siempre y ser su esclavo? Ese es tu problema y es lo que sientes al respecto. Papá, ¿puedes calmarte un poco? ¿Puedes calmarte un poco? ¿Por qué ustedes dos no pueden hablar calmados? ¿Tranquilamente? Yo soy el traidor. Yo soy el infiel. Y aquí estaba interrogando a mi hija. ¡Ella es la verdadera traidora! ¡Ay! Es lo que obtienes cuando tratas de hablar con él. ¿Te das cuenta por qué dije que no es posible, Burcu? Osman, tengo un par de palabras que decirle a tu madre. Mientras moderes tu tono, por supuesto. Esma. No puedes golpear y correr así. No puedes decir todo lo que te viene a tu boca y luego huir. No, no, no puedes. Ya fue suficiente deshonra. Sí, bien dicen que uno es igual. Sin importar si tiene siete o setenta años. Eso es exactamente cierto para ti. ¡Cállate, insolente! ¡Cállate, insolente! Como una mula. Mi madre no es así. Pienso que esta noche ha sido un gran malentendido. Eso quiero decir. Pero no puedo hacerlo. Tiene lados buenos que deja ver cuando te ama. Mientras tanto se comporta... como lo ha hecho esta noche. Es que mi padre es muy similar. Acabas de verlo. Es igual. Mira, conocer a alguien... no era tan difícil aún en la secundaria. Si tú dices... Osman. Te dije mi sentir. Yo no entiendo cuáles sean sus sentimientos. Lo que haya pasado es de ellos. No me afecta en nada. Pienso de la misma manera. Vamos a dejarlos... sentados en la esquina hasta que los dos se calmen. y podamos hablar nuevamente en otro momento. ¿Está bien? De acuerdo. En realidad, esta ha sido una gran reunión que nos hará reír mucho en el futuro. Sí. Entonces me voy. Alcanzaré a mi madre. ¿Y en dónde quedó la mujer que fue a mi casa esa noche y estuvo hablando dulcemente? ¿Puede alguien convertirse en monstruo de pronto? ¿Me estás preguntando eso sin vergüenza? Viniste a mi casa y me dijiste que estabas ahí exclusivamente con el fin de protegerme. Me dijiste que querías evitarme un mayor daño en todo este proceso y luego, ¿qué pasó? Que estaba en las primeras páginas de los diarios. ¿Alguna vez me has preguntado qué pasó ahí? ¿Me preguntaste qué me detuvo? No me importa lo que pasó. Tus palabras no tienen valor. Eso es todo. Está terminado. ¿Y qué? ¿Qué vas a decir que yo no sepa? ¿Qué vas a decir mirándome directamente a los ojos? No, Esma, no tengo nada que decirte. Ya no. No tengo nada que decirte. Si realmente crees que te tendí una trampa como esta, entonces mejor me callo. Mi padre me traicionó. Mi esposo me traicionó. Incluso mis hijos están tomando medidas que me van a hacer daño. ¿Quién eres tú para que pueda confiar cuando ni siquiera puedo confiar en ellos? Ah, ese es el verdadero problema aquí. A problemas reales, preguntas directas. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy para ti? Estás dando un paseo en tu propia mente, pero no sé nada de eso. ¿Puedes decirme esto? ¿Tengo un lugar aquí? Quiero saber. Aún el más pequeño lugar sería suficiente. No. Madre, supongo que la conversación ha terminado. El auto está esperando. Señor Garib, no teníamos una mala intención con la reunión. Tampoco tratamos de ser obstinados. Teníamos la inocente intención. Entonces, ¿qué es esto aparte de ser obstinado? ¿Qué es esto? Tomando nuestras decisiones. Su hija quiere conocerme. Y yo quiero conocerla a ella. Si me quiere conocer, estaré cerca. Y este es mi regalo. Mamá. Mamá. Pero con la pierna lástima hiciste todo esto. ¿Pero cómo te las arreglaste para conseguirlo? Gracias al teléfono, hijo mío. ¿Qué será, eh? Anda, ábrelo. ¿Te gustó, amor? Sí, por supuesto. Me gustó mucho. Muchas gracias. Hice el letrero hoy, pero no tuve tiempo para una tarjeta de negocios. Muchas gracias, mamá. Gracias. Lo siento, hijo mío. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué está mal? Lamento no haberte dado tu apellido cuando naciste. Lo siento. Y te agradezco por todo lo que me das. Vamos, mamá, no llores. Mira, lloramos mucho hasta hoy. Ahora es el momento de reír. Calma, mamá. Gracias a mí tú naciste en un día como este. ¿Por qué no te fuiste a celebrarlo, hijo? ¿Cómo podríamos disfrutarlo sin ti, mamá? Espero que el doctor me quite pronto esto para irme y correr, correr. Mientras tanto, no te puedes deshacer de mí. Oh, no, por favor, no digas eso. Esta es tu casa también, ¿verdad, mi amor? Por supuesto. Señora Rehan, nuestra habitación siempre está lista. Traeré algo bueno para beber. Muy bien, vamos a la mesa entonces. Ven, vamos, mamá. Con cuidado. Eso es. Me encanta cuando ríes así. Estaba aprendiendo a jugar al boliche. ¿Sabes? Le das un giro así, ¿verdad? No lo sé. Pues sí, no sé cómo jugar a los bolos, no lo entiendo. No puedo creerte. ¿No jugaste al estar en la universidad? La verdad, no. Sí, no es que me gusta presumir, pero lo único que hacía era investigar y estudiar. No me divertía. Realmente nunca tenía tiempo. Si estudiaste música y derecho a la vez, ¿cómo te las arreglaste? Esa debe ser la diferencia en el IQ. De ningún modo. Lo único que hace la diferencia es la perspectiva. Por ejemplo, ¿me da la cuenta? ¿Nos vamos? ¿A dónde? A jugar boliche. Esa fue muy buena. ¿Hablas en serio? ¿Con este vestido y zapatos cómo voy a moverme con libertad? Me encargaré. No te preocupes. Gracias. Ya vámonos. Por favor, escucha, ¿por qué me apresuras? Ya estamos llegando tarde. Anda. ¿Estás lista? Vamos, la pasaremos bien. Pero Begu me estuvo poniendo atención a su tarea. Interesante. ¿Cómo lo ocultó? Nos lo dijo ya tarde. Nos engañó un poco. Mañana tendrá un partido de fútbol. Espero que no le afecte en sus estudios. No creo. El deporte ayudará su disciplina. Usará su energía. ¿Te quedarás hasta tarde? Así es. ¿Ha preguntado por mí? Fue una pregunta tonta. No importa. No necesito que pregunte por ti para saber que te he extrañado. Mi amor, Ada está llorando. Me tengo que ir. Tú diviértete. Por favor, tienes que acostumbrarte a esto, Sureya. Bebé. ¿Qué pasa, mi niña? ¿Qué está mal, mi conejito? Mi conejito. ¿Quién será mi conejito? Ven, hermosa. Será una noche difícil, ¿verdad? Estaba preocupada. Él está mal. No lo sé, su pañal. Lo cambiamos recientemente. ¿Tiene hambre? No sé. Compré un poco de aceite de manzana hoy. Está en el cajón. ¿Me lo puedes pasar? Sí, claro. Mi tía me dijo sobre esto. Voy a preparar su comida ahora. De acuerdo. Eso es. Hagamos que te sientas cómoda. ¿Te gusta? ¿Ya estás feliz? ¿Eso es lindo? Sí, te gustó, mi amor. Ven, ven, que te voy a cargar. Eso es. Hay que cubrirte. Oh, sí. Eso es. Uy, ven. Ven acá. Eso, eso es. ¿Quieres a tu tío Faruk también? Te gusta su calidez, ¿verdad? Dime, mi pequeño cordero, mi conejito, mi conejito. Eso es. Pero, 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 yo estoy, eso es, eso es. Sí, yo estoy, yo estoy. No esperaba algo como esto de ti ¿Cómo pudiste traerlo y llevarlo a la mesa sin advertírmelo? Mira la posición en la que me pusiste Madre, desafortunadamente esto era lo que estabas esperando Sí, ¿y sabes cómo me avergonzaste frente a la chica que solo intenta conocerme? ¿Qué hice mal? Solo quería saber quién era Al menos ya viste el tipo de familia que seríamos si continúas con esa locura ¿Es eso lo que quieres? ¿Tener peleas en la familia durante todo el día? Porque eso es lo que va a suceder Está bien, sigue mirando afuera Puedo seguir hablando conmigo misma mientras continúas ignorándome Solo te digo una cosa, solo estamos tratando de conocernos Eso es todo, no sé a dónde nos llevará ¿Qué esperas que te diga para defender el matrimonio? Incluso si nunca lo pensé yo mismo Además, tú eres la única que estás ocasionando siempre una gran guerra en cada relación Es una embaucadora Es una embaucadora y se le ve Puede lograr tener la sortija en su dedo en dos días Lo estoy describiendo aquí No, no lo haré Ya me encargaré de recordarles esto No puedo dormir sin entrometerme Yo solamente te estoy diciendo cómo van a ser las cosas Es todo Madre Mira, no sé cómo me ves, ¿sí? Pero no tengo correa Hijo mío, sé lo fuerte que es tu carácter Lo sé perfectamente Simplemente no sabes lo que es el amor ¿Cómo estás tan segura de eso? No hemos escuchado de eso No había necesidad ¿Qué quieres decir? ¿Alguien te rompió el corazón y crees que no necesito saberlo? No dije que mi corazón se había roto ¿Tú lo rompiste? Ese no es el problema del que hablamos ahora, madre No hay nada con Burcu Lo sabría si lo hubiera Nadie puede engañar a su corazón sin engañarse a sí mismo No hay nada con Burcu 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 Dedim ona Ey güzel Böyle mi geçer bu geceler Bu geceler Neymiş anam bizim bu keder Ne zamana kadar böyle gider Böyle gider Yar beline beline sarılamam Ah geceden duramam Ah öteden beriden bakış atma Ah yerimde duramam Ah yıkadım kuruttum çarşafı Serdim ipek yorganı Serdim ipek yorganı Ah günahı sevabı Boynuma Gel bu gece koyunuma Dedim ona Ey güzel Ey güzel Böyle mi geçer bu geceler Bu geceler Bu geceler Neymiş anam bizim bu keder Ne zamana kadar böyle gider Böyle gider Yar beline beline sarılamam Yar beline sarılamam Ah geceden duramam Ah öteden beriden bakış atma Ah yerimde duramam Ah yıkadım kuruttum çarşafı Serdim ipek yorganı Ah günahı sevabı Boynuma Gel bu gece koyunuma Yar beline beline sarılamam Ah geceden duramam Ah öteden beriden bakış atma Ah yerimde duramam Ah yıkadım kuruttum çarşafı Serdim ipek yorganı Ah günahı sevabı Boynuma Gel bu gece koyunuma Yar beline beline sarılamam Ah geceden duramam Ah öteden beriden bakış atma Ah yerimde duramam Ah yıkadım kuruttum çarşafı Serdim ipek yorganı Ve tío Gülistan El auf mate Trenmin Ol' Vamos. Ven. Ay, ay, ay. Cuidado. Está despierta de nuevo. Shh. Creo que Alvin se durmió. Está bien. Madre. No te ves muy bien. Grandioso. Por fin vemos tu rostro. Qué bueno que llegas temprano esta vez. Tú eres la que llega tarde. ¿De dónde vienes? Salí a cenar con mi hijo. Osman me ha dado una gran sorpresa. Oh, Osman. Es tan increíble que alguien piensa en su madre en esta casa. Buenas noches. Hija, ¿tu madre te llevó a la habitación? Sí, por fin. ¡Gulistan! ¡Gulistán! Fikret, shh, te lo ruego por favor, se ha quedado dormida justo ahora Ada, ¿dónde está? Está en mi habitación ¿Por qué está contigo? Le estaba ayudando a sacar el aire ¿Gulistán, qué hiciste? ¿Dónde está su Moisés? ¿Qué pasó, hermano? ¿La llevaste con ella? ¿Y a quién le preguntaste, eh? Surey ya solo está tratando de ayudar, ¿puedes calmarte? Estoy calmado, solo pregunto algo sencillo ¿A quién le dijiste antes de mover la cuna de mi hija? Se lo pedí yo Le pedí a Surey ya que cuidara a la bebé para facilitar el trabajo Genial Todo esto es genial, madre ¿Por qué no de una vez le das mi vida? ¡Dásela! También dale a mi hija ya que él no puede tener una ¡Madre! ¿Cómo te atreves a hablar así? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué crees que estás haciendo? Durante días, tu esposa no sale de la habitación Y tú no vienes a casa Al menos uno de ustedes necesita volver en sí ¿Quién la va a cuidar? ¿Qué hay de ti a cambio? Hermano Recuerda esto Tendré un par de palabras cuando mi hija crezca La lluvia de su abuela solo hace crecer en el jardín de su tío Hermano Fikret ¿Osman, me podrías ayudar a mover la cuna? Se lo dije Dije que no trajeran esa cuna a mi habitación Esta es mi habitación, Esma Y de ahora en adelante mis reglas se aplicarán ¿Te ves a ti misma como parte de esta familia? Si eres una familia, entonces que la daga de la ira no lastime a la familia Mira, también me apuñaló con su hablar Si alguien está pasando por un dolor, las cosas pueden salirse un poco de control Tú misma lo has vivido, deberías saber lo mejor que todos No hagas caso a lo que dijo, Ada sería la más perjudicada Veo que aquí nadie colabora Mi hermano Fikret no puede pensar bien, Sureya Si pudiera, solo estaría agradecido contigo Por favor, no estés triste Me disculpo en su lugar Pobre bebé Fikret apenas llega a casa Es como un estacionamiento ¿Quién va a cuidar a esta bebé? No lo sé No lo soporto ¿Dónde está mi hermana? Está con Emir Tiene una tarea o algo así Debe haberle llevado mucho tiempo y aún no ha llegado Qué tristeza Vamos a llevarla Déjame hacerlo Está durmiendo Conejito Conejito Muy bien Gracias, Osman Mi amor Vi a Fikret allá abajo, estaba furioso ¿Qué pasó? ¿Hay algo mal? No hay nada malo No pasó nada Malinterpretó todo cuando llegó y no pudo hallar a Ada en su habitación Debería estar agradecido Bastardo Se desentendió ¿Qué dijo? Él no dijo nada Él simplemente no sabe lo que está diciendo Tiene que saber Él tiene que saber lo que dice Debería estar agradecido De que su hija esté con él Debe saber qué bendición es Mi amor, lo siento Tienes razón, él tiene que entenderlo Sureya acaba de salir de mi boca Tengo que ir al baño Esa maldita boca mía ¿Quién es? Soy yo Fikret Señor Fikret Oye, perdóname Realmente no sé qué hago aquí a estas horas Discúlpame Me iré si me lo pides En serio, no quiero molestarte Adelante O pase Perdón No puedo explicar ese momento Cuando conozco el amor doloroso ¿Cómo explicar lo doloroso que es amar con locura a la persona prohibida? No tiene explicación ¿Por quién late mi corazón? El amor está más allá Puede iluminar tu día con una gran sonrisa sincera Incluso mientras mueres lentamente todos los días Porque lo único que quieres es verla feliz Por eso es único Aprendí Que una persona puede darse por vencida por una persona No puedo ser su amante Pero tal vez un buen amigo Y tal vez un compañero de viaje No sé qué se debe hacer en su lugar Ni cómo Solo quiero seguir adelante Espero Que Burcu me guíe Lo siento En verdad lo lamento Vas a decir algo más Como lo que dijiste anoche No sé cómo hayas interpretado mis palabras Emir Me pidió que le ayudara con sus tareas Y ya no pudimos hablar de esto Lo siento No debí decir algo así Dijiste algo doloroso Pero cierto Tienes razón Ficre Debería estar muy agradecido No No es que tenga razón Tú te enfrentaste a muchas cosas Desde que perdimos a la bebé Y yo no debí decir eso ¿Sabes de qué me he dado cuenta ahora? Que no solo fui yo la que salió afectada Quiero decir que no solo me pasó a mí Sino que fue algo que nos sucedió a los dos Y ahora estamos enfrentándolo juntos Faruk Necesito levantarme No vayas ¿Qué quieres decir? No te dejaré Faruk, suéltame ya No vayas Necesito ir Está bien No vayas No lo haré Ya dije que no iré Que no vayas Ya, suéltame Te atrapé No me dejas respirar Por tu culpa, Faruk Espero no No te vayas ¡Arde! No te vayas Amén. Buenos días. Estaba durmiendo profundamente. No quise despertarlo. Me voy a trabajar como no sabía si iría a la oficina o si tenía algo que hacer. Preparé su desayuno y lo dejé en la cocina. Espero lo disfrute. Buen día. Es tu culpa, Farouk. Espero no llegar tarde. Emir, ¿podemos hablar? Voy a llegar tarde. Sí, ya lo sé. Hoy tienes partido de fútbol. Tu papá me lo dijo. ¿Estás emocionado? ¿Te acuerdas de esto? ¡Zureya! ¡10, 10, 10, 10, 10, 10, 10! ¡No lo puedo creer! Dijiste 100. ¡Oh, sí, es 10! Ya lo ves. Estabas tan preocupado y por nada. Este brazalete me trae buena suerte. Siempre la uso cuando tengo examen y me da buen resultado. No solo se trata del brazalete, también se trata de ti. Pero si le tienes tanta fe, tendremos que cargarla con algo de energía positiva. No te rías. Estamos haciendo algo serio. Pensé que podrías necesitarlo. A mí me ayudó. Puede servirte a ti. Lo debes conservar. No lo quiero. Entonces, se la daré a Zeng. ¿Ah? Supongo que está en el equipo contrario. Si tú ya no lo necesitas y tampoco yo, entonces mejor se lo doy a él. Está bien, me lo llevo. Perfecto. Le dirás a Zeng que se cuide solo de ahora en adelante. Tu padre me dijo lo bueno que eres jugando. El otro equipo debe preocuparse. Gracias. Autobús escolar. ¿Por qué se van a reunir con Adem? Realmente no lo sé, señora. Lo escuché porque el señor Fikret estaba hablando por teléfono. Él dijo algo así. Tendremos una reunión a las 11 en punto, pero no asistiré. Eso dijo. Mantengo mis oídos abiertos porque usted me dijo que escuchara. Está bien. Norgul, trae el auto de inmediato. Voy a salir a unos asuntos. Sí, señora. Ven, ayúdame. Ven, ven. Rápido, muévete. Que tengo prisa. Gracias. Buenos días. Buenos días. Dormí profundamente. Hace mucho tiempo que no dormía así. De verdad que se me fuera el tiempo. ¿Le pusiste algo al té? ¿Para que durmiera de esa forma? Ay, no. Es un tipo de té que ayuda a relajar y a dormir bien. Eso es todo. ¿Qué tipo de té es? Relajante. Para que pudiera descansar. Gracias, de verdad, Esra. Especialmente por no hacer preguntas. A veces necesitamos un momento para estar a solas. Le agradezco la confianza. Por ir a mi casa y pensar que soy una persona cercana a usted y en quien puede confiar. Solo espero no haberte causado ningún problema o que tus vecinos se vayan a molestar. No, no se preocupe por eso. Me conocen muy bien. Lo que importa es que usted esté mejor. Nos vemos más tarde. Que tenga buen día. Escucha lo que harás. Vas a arreglarte ahora y yo llegaré por ti en dos horas. E iremos a Estambul. ¿Te parece bien? ¿Qué motivo les inventaré a las chicas para decirles que tengo que ir a Estambul? Te extraño mucho, lo sabes. Y no sé qué voy a hacer. ¿De verdad me extrañas, señora Kiff? Esa no es la respuesta correcta. Sería mejor si me dijeras que también me extrañas. Así deberías haberme dicho. Para elevar el estado de ánimo de tu novio que trabaja tan duro, no esperaba esa respuesta. ¿Y entonces cuál debía ser? Que me amas. Espero que sigamos siendo amigos. Con mucho respeto. ¿Ya te atraparon? Eso es cierto. Hablamos más tarde. Gracias. Arreglo algunos asuntos. ¿Qué es tan gracioso? Dime para reírnos juntos, ¿qué es tan gracioso? Somos amigos, ¿o no? Debemos aumentar el sentido del humor de vez en cuando. Sí, eso es importante, sin duda. ¿Qué sucede? No sé, deberíamos preguntarle a la tía. ¿Cuál tía? Sí, algo está pasando y no lo entiendo. Trata a la tía como si fuera su confidente, le dice todo. Se ha vuelto alguien muy especial para Keith. Deben estar tramando algo. ¿Cómo qué? Eso lo debe responder a Keith, que siempre está haciendo algo misterioso. Ah, vaya. Si no estoy haciendo nada malo. ¿De qué estás hablando, señor Faruk Borán? ¿Podemos volver al trabajo? Tendremos una reunión muy importante y hay que tenerla preparada. Adelante. Sus invitados han llegado. Lo ves, Bade. Ella está de nuevo arriba. En la habitación con la bebé. Sureya también corre mucho peligro. Abraza a la bebé con mucho cariño. Es cierto, tienes razón, Bade. Pero esa bruja de Ipek debería aceptar a la bebé. Lo debería hacer ya. De inmediato. O lo lamentará. No lo puedo creer. Que una madre rechace a una bebé indefensa. Algo debe estar mal. Ya viene el verano. Y todo florece. Deja a un lado lo que te haga sentir mal. Es hora de bailar. Ya viene el verano. Y las mariposas. Vuelan muy felices. ¡Hazlo ya! Por todo el lugar. ¡Ya viene el verano! Deja a un lado lo que te haga sentir mal. ¡Es hora de bailar! ¡Hazlo ya! Y es hora de cantar. ¡Cantemos, Masif! ¡Hazlo ya! Muy bien, continuemos. ¡Ya viene el verano! Oh, miren quién está aquí. Señor Murat, venga con nosotros. Bienvenido. No lo vemos muy seguido. ¡Venga! Si fueras la rama de la cual aferrarse mientras caemos de un acantilado, nos daría miedo derribarte en vez de caer. ¡Eso es verdad! ¡Ya viene el verano y ya todo florece! ¡Ya viene el verano y todo florece! ¡Está ahí parado! ¡Ven a cantar con nosotros! ¡Hazlo ya! ¡Es hora de cantar y es hora de bailar! Muy bien. Muy bien. Me siento mucho mejor. Para dejarte en paz, Bade, y que sigas cantando tan feliz. Mejor me voy. Espero se sigan divirtiendo. Esto me hace pensar que pronto los puedo ver casados. ¡Muy pronto! Nacif, ¿por qué me dices eso? Sabes que no me agradan esas bromas. Yo que intento que estés más feliz. De verdad me das lástima. ¿Te doy lástima? ¿En serio? Me tienes sin cuidado. Mientras ustedes dos estén bien. Eres tan malo. Solo bromeaba. No lo hagas. No es nada gracioso. La propuesta de conciliación de mi cliente es muy razonable. Si pudieran aceptar nuestras condiciones. Lamento llegar tarde. Madre. Hasta donde yo sé, también soy parte de la junta directiva. No ha habido ningún cambio sin mi conocimiento, supongo. Te lo diríamos, madre. ¿Por qué viniste aquí? Puede hacerte sentir mal de los nervios. ¿Qué es peor para mis nervios? Te dije que no dieras un paso sin mí. Señora, bienvenida. Es un gusto verla. Estamos muy complacidos. Bien. Bien, bien. El valor de nuestra casa es de 35 millones de dólares. Y la sexta parte es tuya. Quiero decir, en términos de porcentaje, es aproximadamente el 50%. Tal vez el 60. Tomando en cuenta, obviamente, la empresa. Ahora, ¿qué vas a hacer? No pedirás ese 50. Pedirás el 5. Pero, a cambio de eso, no vas a presentar una demanda. ¿Faruk lo aceptará? No puede. No tenemos ese dinero. Que consiga un préstamo. Él no puede. Estaba tan obsesionado con eso que ningún banco le dio el préstamo. Lo sé bien, no te preocupes. Conozco la contabilidad. Vas a hacer la oferta con muy buenas intenciones. ¿Y? Y después de esta muestra de buena voluntad, voy a tener un argumento muy sensato para defenderte de ellos. ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? Para poder estar juntos en su contra y así también persuadir a mi madre. ¿Está bien? Faruk perderá su poder como hijo mayor. Tú bien sabes que no va a ser fácil cambiar la mente de la familia en esto. Entonces, ¿qué haremos? Tomaremos este camino lentamente. Vamos a alinear las cosas una por una con cuidado, deliberadamente. Y al final, todo estará tan bonito que verás que un día todos van a ir caminando hacia ti. Y mi madre también. Un día me despertaré y la sultana Esma me sonreirá. Me reiría de eso aunque lo viera en mi sueño únicamente. Adem, ya sabes, si hubieras visto el primer día que Sureya llegó a nuestra casa, no me estarías diciendo estas cosas. Pero tu madre aún no acepta a Sureya como su familia. Pero ella sigue en la familia. Todavía sigue. Mi madre decía que no podía entrar. ¿Y qué pasó? El mundo sigue girando. Todo cambia. Ahora prepara una reunión, ¿de acuerdo? Veré la forma de llevar a mi madre. ¿De verdad? ¿La voy a encontrar? No insinúes. No molestes. Es más, ni siquiera los mires a los ojos. Tienes que seguir la estrategia. Por cierto, renuncia a esas cosas ridículas como cambiarte el nombre. Por favor. Ah, por cierto. Si tu apellido es Borán, utiliza tu otro nombre, Fatih Borán. Y así hará que rime con los hermanos Faruk, Fatih, Fikret. Como dije antes, no quería insultarlos, ni he querido hacer las cosas de manera violenta. Pero después de que bajé la cabeza mucho tiempo, como si fuera un delincuente, siento curiosidad por saber qué se sentirá cuando llegue ese día. Me hice una promesa. Y por supuesto la cumplí. No fue en contra de todos ustedes, mucho menos contra el mundo. Fue en mi contra. Pero es posible que no sepa lo que usted sintió durante todo ese tiempo. Lo digo sinceramente. Me disculpo por eso. Me gustaría saber el motivo de ese cambio tan repentino. Estoy seguro que no te gustaría saberlo. Debería dejar sus prejuicios cuando buscamos conciliación. El prejuicio es algo que ocurre contra alguien que no se conoce. El nuestro es juicio. Y tenemos razones para hacer nuestros juicios. La gente comete errores, Esma. Mi cliente ya se disculpó con ustedes. Además, él tiene una propuesta constructiva para ti. Tanto su madre como él ya están cansados de todo esto. Él no quiere que la empresa se vea perjudicada por el tema de la herencia. Y menos que las personas también se vean afectadas. De acuerdo. Ahora entendemos que Adem tenía buenas intenciones, pero no vimos eso. Lo lamentamos mucho. Como ya saben, la decisión del tribunal fue el darle el 50% de las acciones. Pero mi cliente pide solo un 5%. Además, exige que se le pague en efectivo la sexta parte del valor de la tierra en la que está la casa. Perdón, ¿qué casa? La mansión. Madre, si quieres vamos a... ¿Qué tipo de negociación es esa, señor Garib? Si no lo sabe, desde hace tiempo la mansión es mía. La heredé de mi padre. ¿Qué clase de documento es ese? Lo siento mucho. Sinceramente no sabía que no estabas enterada de la verdad. ¿Qué? Madre, traté de explicarlo antes. Y vamos a hablar después. Ya díganmelo. Cuando los negocios de mi abuelo iban mal, mi padre le compró la casa a mi abuelo. La metió como parte de la empresa. Así fue. Ah, no puede ser. Lo siento tanto. Empeoramos las cosas mientras tratábamos de ayudar. Quiero decir... Yo... No sabía que no estaba enterada, señora Esma. ¿Señora Esma? Terminemos con esto en otra ocasión. Necesitamos más tiempo. Seguro está bien. Señora Esma, nos despedimos. Si nos disculpan, tenemos que irnos. Esperaremos a que lleguen a una conclusión, ¿está bien? Bueno, entonces esperemos lo mejor para todos. Muchas gracias. Buen día. Ustedes disculpen. ¿Hay alguna otra traición tuya que me ocultes? Mamá, mi padre lo hizo para no molestarte. Lo bueno es que no me lo dijiste para no molestarme. No puede ser. Él viene de buena manera y con una buena oferta para nosotros. Y mira lo que resulta. ¿Quién de nosotros imaginaría algo así? ¿Quién de nosotros podría saberlo? Una serpiente siempre es así. Parecen muy educados, muy comprensivos. Pero solamente están calculando cómo hacerte daño. Esas son las serpientes que te engañan. Me has hecho quedar como una tonta entre todos. Felicidades. Reemplazaste a tu padre con mucho éxito. Se fue. ¿Le dijiste a mamá sobre esta reunión? No, de ninguna manera. Yo no le dije nada. Oigan, ni siquiera me miren. No quiero morir todavía. Suerte. Amiga, no he podido invitarte a un café en la casa. He tenido que retrasarlo por mi suegra. No te preocupes. Se lastimó la pierna. ¿Qué podías hacer? Tienes que cuidarla. Esperemos que hoy le quiten el yeso. Mira, aunque le quiten el yeso, ella encontrará la forma de quedarse en casa. Qué feliz soy. Mírame. He notado que estás muy estresada últimamente. Y tengo una idea. Emir y Faruk estarán juntos hoy. Vamos a salir. Hay que divertirnos juntas. Tú tienes metida a tu suegra en tu casa nueva. ¿Sabes qué? ¿Por qué no nos vamos a divertir? Muy buena idea, amiga. Siempre está ocupado. Es difícil. Por un lado, me hace sentir muy orgullosa que sea responsable siempre con su trabajo. Y que también está al pendiente de su hijo. Dilara, te diré la verdad. Siento algo extraño, como si tuviera brazas en el pecho. Todo lo que dijo Begum está en mi mente, dando vueltas. Tienes razón. ¿Qué puedo decir? Faruk no haría nada para lastimarte. Ah, ya me tengo que ir a dar clase. Llegó mi alumno. Bienvenido, Emir. ¿Qué tal el partido? Lo ganamos. Funcionó de nuevo. Muchas gracias. Amiga, ¿él te dio un beso? Sí, me dio un beso. ¿Qué vamos a hacer con esa atracción que tienen los Vorán contigo, amiga? Sabía que esto pasaría. Solo era cuestión de tiempo. ¿Qué no tienes que dar clases? Oye, estás celosa. ¿Tú crees? Un día tu suegra también te besará las mejillas. Eres muy cruel. Firme aquí. Solo aquí. La última página también. ¿Qué es? Un paquete para el señor Osman, señora Esma. ¿De quién? Burkú Selimer. ¿Está en su habitación? No lo he visto irse, señora. Su hija es tan desvergonzada como usted, señor Garib. Pero no podrá pasar por esta puerta nunca. ¡Nunca! Bueno, señor. Bueno, ahí vamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No puedo perder mientras ellos han ganado. Antes de saber por quién estaba latiendo mi corazón, el amor no correspondido es el mejor. Dice el escritor cómo deseo creerlo y consolarme. No puedo ser su amante, pero tal vez un amigo, tal vez un compañero de viaje. No sé qué posición se puede tomar en su lugar y cómo hacerlo. Busco la forma de seguir adelante. No sé qué hacer. Espero que Burcu me guíe y me ayude a salir de esta confusión. ¡Suretje! ¡Suretje! Señora, la escuché llegar. La estaba buscando. Bade me dijo que estaría aquí. ¿Necesita algo? ¿Señora? ¿Está bien? ¿Está bien, señora? ¡Cuidado! Tiene que recostarse. Acústese aquí. Con cuidado. ¡Bade! Levante las piernas. Despacio. ¡Bade! No grites. No la llames. Señora, usted no está bien. Iré a hablar con Mustafa inmediatamente e iremos al hospital. No, Nurgul, no lo hagas. Señora, no puedo hacer eso. No se ve bien. No me vuelvas loca, Nurgul. Por favor, estoy bien. Señora, no me iré de aquí. Mientras esté así, no la dejaré sola. Déjame sola. Señora, ¿qué pasó esta vez? Vamos a ver. Permítame. De 70 a 120. Llamaré a sus hijos si no quiere ir al hospital. Lo siento, señora, pero no puedo correr ese riesgo. No lo llames. Que no correré ese riesgo. Fuiremos al hospital. No lo hagas. Nurgul. Osman está enamorado de Surgeya. Me dices que no puedo con tanta carga. ¿Ya lo ves con qué cosas tengo que vivir ahora? Ya llegué. Bienvenida, Surgeya. Te ves muy alegre. Llegué a tiempo para alimentar a la bebé. Muy bien. Estaba a punto de subir por ella. ¿Qué es eso? Mira, los acabo de comprar. Mira. ¡Ay, qué bonitos! ¡Qué bonitos! ¡Qué lindos! Me gusta verte tan alegre, ¿sabes? No lo sé. Últimamente me he sentido muy alegre. Oye, ¿has visto a Osman? Le tengo muy buenas noticias. No lo he visto. No sé si ya regresó. Está bien, le puedes empezar a dar de comer. Está bien. Me lavaré las manos y ahora vuelvo. Ay, qué barbaridad. Ellos se llevan bien. Pero Surgeya no creo que sepa nada de esto. Osman siempre está con ella. Él está a su lado. Es como su seguidor. Supongo que Surgeya tampoco lo sabe. Ninguno de nosotros tampoco lo percibió. Pero Surgeya... Surgeya cree que él es su aliado. Ella va con él cada vez que está angustiada. Ay, entonces parece que mi hijo... ...ha estado sufriendo. Osman no tendría esos pensamientos. Ni menos en su corazón. ¿De dónde vino eso ahora? ¿Cómo pudo pasar? ¿Puede Osman traicionar a alguien así? Claro que no. Mira. Él la vio en Estambul antes que Farouk. Ella lo ayudó o algo así. De seguro se enamoró de ella a primera vista. Farouk también se enamoró de ella rápidamente. Osman escribe un diario para ella. Con notas de amor. Él la ama de verdad. Farouk la trajo después de que Osman la conoció. Mis dos hijos enamorados de la misma mujer. Esa mujer primero cautivó a uno y después al otro. Farouk casi pierde la razón por ella y el otro sufre en silencio. ¿Cómo es posible eso? Señora, no podemos decírselo a nadie. No diremos nada. Nunca le contaré esto a nadie. Debe quedar entre usted y yo. Y no piense que lo voy a decir. ¿Cómo lo callaremos? ¡No sé! Ella puede ser la razón por la que ellos se separen. Por favor, me voy a volver loca. No podemos callar las voces dentro de nosotras. A pesar de que la lengua no hable, no se puede. Señora, deberíamos enviar al señor Farouk y a ella a otra casa. ¿Quién? ¿Quién? Señora Esma, disculpe. Si no se siente bien, le puedo llamar a Farouk. No es necesario. Me subió la presión un poco, pero ya estoy bien. ¿Tú qué estás haciendo aquí? Estaba buscando a Osman. Como estás aquí buscándolo, seguro tendrás algún problema que quieras que te solucione. Está bien. Veo que tiene humor para burlarse de mí. Así que todo está bien. Solo quería darle una muy buena noticia, pero no importa. ¿De qué se trata? No creo que sea nada agradable para usted. Y no la quiero molestar más. Me alegra que se sienta mejor. Que se alivie. No te puedes imaginar cómo me molesta esa mujer. Hay que se alivie. Mamá, ganamos, ganamos. Lo sé, felicidades. Qué gusto me da. Voy al sanitario. Corre. ¿Quieres que te prepare un café? No, gracias. Ya me voy. Bien. Por cierto, Sureya y él se han reconciliado. ¿Cómo? Bueno, Sureya le dio un brazalete de la suerte que comparte con él. Y la visitó para agradecerle. Él no fue el que me lo dijo. Sureya me lo contó. Espero que así ya pueda ir a casa a pasar la noche. Espero que lo haga. Espero que a veces pase la noche contigo. Estoy saliendo con alguien. Así podría ser tranquila mis planes por la tarde. ¿Sabes? De día trabajo en el hospital. No nos vemos a menudo. Me alegra. No nos vemos a menudo.